Comen en acción, con otro toe-tappin, booty-slappin ¿Quién empieza a manchar de equipo? KO City Pirate Radio, let's go Mira, ¿estos son novatos o qué? Son unos peleles Están nos dan una paliza Te voy pa' la party Team KO Round 1 Dije, pero ¿por qué tardo tanto en pasarlo? ¿Que lo maté? No, no, quedí ya Ahora no estás jugando Vamos a cruzar Sal Sube No, no, subo Uff, me da peligro que me arroba F*** F*** Voy Espérate, no vayas pa' ya Espérame, espérame No, no vayas pa' ya Pasaari 1 metro Voy Bien! Con esto otro. Modes marrón. De que... Marrón. De que plataforma es? Lo que sea, aquí no lo ve. Vamos a ver la paz y todo. Bien! bien, 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 vamos multiball multiball vaya, vaya, vaya No Tras, tras, tras aquí Voy Conmigo Con el ojo brabado Me lo pegaron de la Me lo pegaron de la No Arriba, arriba, vamos Me dañan más Mira progressing Ya estoy jugando, no puedo ¡Fuega! ¡Multi Boy! ¡Dame yo en Mariela! Si te gusto el video dale like y suscríbete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!